Fiscalía citó al expresidente Álvaro Uribe ante la Corte Suprema para comunicar cargos por querella de Daniel Coronel. El ente acusador buscará indagar si el exmandatario y el periodista tienen ánimo conciliatorio. La Fiscalía General de la Nación citó al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al periodista Daniel Coronel ante la Corte Suprema de Justicia por la querella que interpuso al comunicador por un trino y el exmandatario en el que lo relacionó con el delito de narcotráfico. El encuentro está pactado para el 27 de septiembre. La situación busca tres cosas, con el traslado del escrito de acusación, realizar el descubrimiento probatorio e indagar si las partes tienen ánimo conciliatorio. Luego de analizar la solicitud de preclusión de la indagación seguida por el delito de calumnia agravada en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía General de la Nación concluyó que no existe una conducta positiva por parte del querellado de querer resarcir el daño ocasionado a la integridad moral del querellante, explicó el ente acusador. En este momento se indaga Uribe por el siguiente trino que publicó Uribe en 2017 en Twitter. Entonces, Daniel Coronel debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico. ¿Cómo empezó la pelea entre Uribe y Coronel? Daniel Coronel, presidente de la revista Cambio, ha adelantado varias investigaciones periodísticas que involucran a políticos unados del país y que han dado como resultado que ministros y congresistas fueran a parar en la cárcel. Algunas de sus investigaciones han logrado escarbar en la administración del expresidente Uribe. Para 2017, en una columna de opinión, el comunicador cuestionó la extraña muerte del exsecretario de gobierno de Antioquia, Pedro Juan Borueno, en un helicóptero que al parecer se asientó en 2006. Moreno estuvo en el cargo cuando Uribe era gobernador del departamento. Fue señalado por el descomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, de haber sido asesor de los paramilitares. Él fue uno de los que asesoró tanto a los Castaño como a Vesposa, haciendo recomendaciones que este era un mecanismo valioso para consolidar las autodefensas. Que este mecanismo sería valioso para conseguir armamento, apoyo e inteligencia, dijo Mancuso en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz-G, llevada a cabo el 10 de mayo de 2023. Ahora bien, luego que el periodista cuestionara el supuesto accidente en el que falleció el exsecretario de gobierno, el exmandatario Uribe se pronunció en X. Un buen día furioso por una columna en la que hablé de las persistentes dudas sobre las circunstancias en las que murió Pedro Juan Moreno. Decidió sindicarme por Twitter de ser narcotraficante, el relato coronel en una columna de opinión publicada en abril de 2023. Por eso interpuso una querella en su contra ante la Corte Suprema de Justicia, señalándolo de haber incurrido en un delito de calumnia. El caso tuvo que pasar a ser investigado por la Fiscalía cuando Uribe renunció al Senado por el proceso que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos. Allí han hecho todo lo posible por demorar el trámite. Por ejemplo, el expresidente nunca ha negado ser el autor del trino. Sin embargo, la curiosa Fiscalía decidió preguntarle oficialmente a Twitter, escribiendo la sucede mundial en California. Si realmente ese mensaje había salido de la cuenta de Uribe, sostuvo el periodista. Uribe y coronel ya pasaron por una audiencia de conciliación, pero luego, en apoderado del expresidente, anunció que desistían de conciliar. Sin embargo, en enero de 2023, un fiscal los volvió a citar para adelantar nuevamente ese proceso. Pasando por acto que esa sesión ya había sucedido y que el apoderado del expresidente renunció por escrito a la posibilidad de conciliar, sostuvo el periodista. Mientras tanto, el exmandatario Uribe se sostuvo en sus declaraciones en contra del coronel, aunque ha asegurado también que no tiene pruebas de ello. No tengo evidencia de que Daniel Coronel sea narcotraficante, pero fue patrocinado por el narcotráfico por Perafam. Además, es un personaje oscuro en la manera como infiltra a la justicia. Hace periodismo político sesgado que lo presenta como investigativo, dijo el X.